¡Nenuco! ¡Doctora, ¿cómo está mi bebé? ¡Doctor monitor! ¡Con luces y sonidos! ¡El ombligo se lo curaré! ¡Doctora, ¿cómo está mi bebé? ¡Le duele el oído, pero ya está bien! ¡Le cura la fiebre y le vacuna también! ¡Soy la mejor! ¡Gracias, doctor monitor! ¡Nenuco, doctora, ¿cómo está mi bebé?